Vamos a hacer el miércoles 15 a partir de las 14.30 una intervención en la Plaza San Martín frente al cine con alumnos de primer año y un trabajo que estamos haciendo relacionado al desarrollo de la voz. Bueno, esto corresponde a lo que se llama la materia estética expresiva con el apoyo de movimiento y cuerpo. Estamos haciendo un trabajo relacionado al desarrollo de la voz, a la expresividad corporal, al uso del cuerpo, ya que van a ser futuras docentes porque ambas asignaturas corresponden a la carrera de nivel primario, profesorado de nivel primario y profesorado de nivel inicial. Así que en ambas carreras están estas dos asignaturas y bueno, planteamos una propuesta donde nos encontramos con estas intervenciones, además va a participar también el tercer año de ambas carreras y bueno, que la gente que vaya que puede ir a partir de las 14.30 se va a poder vivenciar, habitar estos espacios públicos como es la plaza, como es el cine, que además va a agradecer a la biblioteca que nos ofrece su espacio también para compartir. Y además, bueno, compartimos la palabra y en este cruce de palabras, donde habitamos las palabras, habitamos nuestro cuerpo, habitamos el espacio y el tiempo, vamos a tener la posibilidad de vivenciar la propuesta Pájaros en la Cabeza que es una propuesta que ya se dio en el cine, esta es la segunda edición, que corresponde a autorías, poesías, es un espectáculo de relación de artes visuales con poesías de autor de Gabriela Stetler y poesía y música de Diego Martínez. Y bueno, en esta apuesta general, digamos, es la intención que los alumnos y las alumnas del Instituto Superior puedan vivenciar de todas las carreras, puedan vivenciar un momento diferente de evitar las palabras, el momento de la escucha, de poder ser partícipes de esto. Los chicos de Pájaros en la Cabeza nos invitaron también, dice, bueno, en esta invitación no queremos ser solamente nosotros, sino queremos compartir con ustedes nuestra propuesta, pero también queremos que ustedes compartan con nosotros algo de lo que ustedes hacen. Entonces, bueno, de ahí nace esta propuesta de intervenir los espacios, después de dos años de pandemia estamos, bueno, con la posibilidad de conocernos, vernos las caras, escucharnos, la posibilidad de compartir un momento de lectura, un momento de escucha y trabajamos con un eje que es la identidad. Entonces, nuestro eje que es la identidad también va a estar atravesado tanto en primer año como en tercer año en estas propuestas que quienes vayan pueden compartir. Decíamos que es un gran desencadenante, será este trabajo, para lo que es desbloquear y relajarse en cuanto a estos estudiantes que arrancan una carrera y que depende mucho de la expresividad, de lo corporal. Un gran desafío también. Sí, veníamos de dos años de estar frente a la computadora, de la distancia, de el no poder hablar, a veces la vergüenza de estar frente a una cámara, de no querer prender la pantalla, el desafío de encontrarnos con los diferentes lenguajes y decir, bueno, ahora tenemos que encontrarnos cara a cara nuevamente, con el miedo que nos llevaba a encontrarnos con barbijo o sin barbijo y todo lo que esto nos llevó, ¿no? A aplacar un poco la palabra, a aplacar un poco la mirada, a tener miedo a un abrazo, a un contacto con el otro. Y bueno, que es tan interesante para la docencia poder reconocer la corporeidad de los niños, de las niñeces, de los adolescentes y de los propios adultos, que formamos parte de toda la comunidad, para darnos cuenta de quiénes somos, qué lenguaje nos están transmitiendo, qué emociones, qué mensajes. Entonces, por eso las propuestas estas abren un poco el panorama e invitan a participar y a evitar el cuerpo de otra forma. Así que entonces están todos invitados a participar de esta actividad y por supuesto allí están los alumnos del Instituto también presentes. Sí, van a estar los alumnos del Instituto. ¿Quieres aportar algo? Bueno, sí, quería decir que en las publicaciones dice que está dirigido a alumnos del Instituto y alumnas del Instituto de Nueva Terciario, pero que en realidad está dirigido a toda la comunidad y los esperamos con las puertas abiertas porque hace más de un mes y medio que estamos haciendo toda esta construcción y las alumnas están ansiosas por mostrar lo que hicieron. Así que bueno, todos invitados el miércoles 15 a las 14 de 30 horas. Bueno, y esto tiene, pusimos un bono de contribución no incluyente, digamos, quien quiera participar lo puede hacer. Es casi a la gorra, digamos, porque son apenas 200 pesos que solicitamos. Bueno, que esto es para los gastos que lleva el espectáculo en sí, que son mínimos esos 200 pesos porque un espectáculo hoy de ese tamaño está entre 800 pesos y 1000 pesos, porque son varios artistas en escena, a la misma vez interactuando. Y además, bueno, parte de esto también va hacia la biblioteca, que nos ceden su espacio y bueno, ellos también tienen sus gastos de pintura, de mantención. Y bueno, es un trabajo en comunidad que estamos haciendo y bueno, junto con la dirección y las jefaturas del Instituto.